La Organización Internacional para las Migraciones reveló que cerca de 2.6 millones de venezolanos han salido del vecino país en los últimos cuatro años. Esto equivale a la población de una ciudad como Cali o Medellín. En los próximos días el gobierno presentará un documento COMPES para la atención de los migrantes. En un escenario académico, gobierno y diversas instituciones analizaron el impacto de la migración venezolana en la región. Según el canciller de Colombia, el impacto fiscal para el país es preocupante. Lo que se calcula es que si el ritmo de migración continúa siendo el que se presentó entre abril y agosto, habría hacia finales del año cerca de 4 millones de venezolanos que habrían abandonado su país. Parte de ellos naturalmente se quedaría en Colombia. El gobierno hizo un cálculo de las medidas fiscales de la atención de la crisis migratoria que va desde los 12 hasta los 26 billones de pesos. Esto obligaría de ser así y hablo específicamente de los requerimientos presupuestales colombianos a reajustar asignaciones en los presupuestos de los próximos años del orden de 10.5 por ciento del presupuesto nacional. Para el canciller, si la crisis migratoria desde Venezuela no se detiene, Colombia podría recibir en los próximos años acerca de 2.200.000 migrantes provenientes de Venezuela. Según el gobierno, cerca de 935.000 venezolanos están hoy en el país.